Ya, listo mi señora, aquí tiene su almuerzo y bueno, serían 5 dólares, por favor. 5 dólares... ¿Dónde se tomó mi algacera? Mi señora, como esto no le alcanza ni para la mitad del plato. Pero sabe que vamos a hacer una cosa, yo le voy a poner la diferencia, ¿sí? ¿Le parece? ¿Es en serio, Juan? De verdad, yo le agradezco mucho a Dios, me va a recompensar. Pablo, ¿pero qué crees que estás haciendo? Jefe, buenas tardes, yo solo le estoy poniendo un almuerzo a la señora. ¿Y atreves a mentirme? Estoy viendo claramente cómo está regalando la comida. No, no, nada de eso, créame que está equivocado. Mire, yo solo le estoy poniendo la diferencia a la señora, no le estoy regalando nada. ¿Acaso no es lo mismo? Nosotros no somos beneficiaria para estar regalando comida. Y usted, señora, cuando tenga el dinero completo, regresa por aquí. Tome sus moneditas y váyase de aquí, por favor. ¡No me interesa! ¿Qué no entiende que se vaya de mi restaurante que me da mal aspecto? Por favor, retírese. Y tú dedícate a trabajar, que para eso se te paga. No puedo creerlo, apenas son las 5 de la tarde y ya tenemos que cerrar el negocio. Hoy ha sido un pésimo, pésimo día, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pero relájese, jefe. Mire que a veces es así. Hay días buenos, días malos y al parecer hoy nos tocó aprender. Sí, tienes razón. Pero bueno, lleva la comida que sobró al basurero y me cierras bien el negocio, por favor, ¿ya? Confío en ti. Jefe, jefe. Yo... Me preguntaba si tal vez podría utilizar esta comida para dársela a las personas de la calle. ¿Acaso escuché mal o te volviste? ¿Cómo vamos a andar regalando la comida a los vagabundos? ¿Qué te pasa? Pero jefe, aquí hay comida suficiente como para alimentar a unas cuantas personas, ¿no cree? ¿No te has puesto a pensar que si alimentamos a unas cuantas personas van a seguir viniendo a que les demos de comer y luego mi restaurante se va a llenar de un poco de... ¿Sabes qué? Limítate a hacer lo que te digo y me llevas esta basura al basurero. ¿Entiendes? Yo sé cómo manejo mi restaurante. Alimentar a los vagabundos. Un comentario más desubicado. En mi restaurante únicamente comen las personas que pagan por su comida. Mira, hablando de pagar, hoy tengo que pagar a mis proveedores. ¡Ay, mi celular! Me lo olvidé en el restaurante. Tenga. Yo te pague, joven. No se preocupe. Buen provecho. Gracias. ¡Pablo! ¿Qué crees que estás haciendo? Que te dije que esto va a la basura. ¿Qué? Pero jefe, ¿por qué? O sea, no entiendo, de verdad. No es justo que se desperdicie tanta comida habiendo personas que la pueden necesitar. Ya te dije que las sobras del restaurante van a la basura. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que de verdad, no entiendo. No nos perjudican absolutamente nada. Y hay muchísima gente en la calle a la que podemos ayudar con esto. Eres muy terco, en serio. Entiende que si le damos de comer a esta vagabunda, luego ya le dice a sus amigos y al día de mañana voy a tener mi restaurante lleno de vagos y drogados de la calle. Jefe, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿sí? La gente que está en la calle no es porque sea vaga o... Como usted dice. Por favor, tengo un poco más de empatía, ¿sí? No me interesa la vida de esa gentuza. Y ya que no estás de acuerdo con las normas de mi restaurante, quedas despedido. ¿Entiendes? ¡Despedido! No, jefe. Pero no me puede hacer eso. Usted sabe que yo me esfuerzo todos los días por sacar a flote este restaurante. Y además necesito dinero para seguir pagando mis estudios. Eso debiste pensar antes de andar de buen samaritano y regalando comida que ni siquiera te pertenece. El día de mañana te espero, pero para pagarte los días que se te debe. Ya no te quiero más en mi restaurante. Ah, y esto va a la basura. Lo siento mucho, de verdad. No hay nada que yo pueda hacer ahora. Señora Cecilia. Hola, Pablo. Vengo para el asunto. Vamos, sirve. Aquí tiene. Pero, Pablo, ¿qué es esto? Te acuerdas que tú me debes dos meses. Y aquí solo hay uno. Sí, créame que no me he olvidado. Lo siento mucho. Es todo lo que he podido reunir. Mira que me votaron de trabajo y, como sabrá, también tengo que pagar mis estudios. ¿Y yo qué, Pablo? Yo también tengo deudas que pagar. Y recuerda que yo solo vivo de la rienda de aquí. Lo sé, señora Cecilia, sí. Pero le pido, por favor, me dé un poco de tiempo para yo poder buscar un trabajo. Cuando lo consiga, créame que le voy a pagar todo lo que le de hoy. Solo, solo le pido, por favor, un poco más de tiempo. Te doy hasta mitad de mes. Sin ese tiempo, no reúnes todo el dinero. Tú sabrás. Me desocupas todo esto y te vas. Pero, señora Cecilia, usted sabe que medio mes es muy poco, ¿sí? Mira que yo no tengo ningún otro lugar a dónde ir. Lo siento, Pablo, pero esto no es casa de beneficencia. Así que yo quiero mi dinero. Te doy hasta mitad de mes. Y en ese tiempo, no reúnes, te me vas. Ay, Dios. Hoy se cumple el plazo para pagarle a doña Cecilia la rienda y todavía no consigo trabajo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, amigo? Esto es todo lo que tengo. Un dólar. Nena, créeme. Si supieras, no tengo nada de dinero ahora. Por favor, señor Cobo. Me comí dos veces de ayer y me dolió la pancita. Por favor, señor Cobo. Nena, de verdad me da mucha pena. Créeme que si pudiera ayudarte lo haría. Pero no tengo nada de dinero ahora. A ver, señor. No se preocupa. El día está bien. Gracias. ¡Nena! Ven un momento. Venga. Toma. Señor, usted dijo que no tenía nada. Sí. Pero es todo el dinero que tengo por ahora. Ya me quedé sin nada. Y sé que tú lo necesitas más que yo. Gracias. Tenemos que venir. Chao. Gracias. Chao. ¿Estás bien, mamá? Hoy se cumple el plazo que le di a Pablo. Y hasta al momento no me llama. Pero ahorita lo corro. ¿Es en serio, mamá? ¿Tú sabes por todo lo que está pasando Pablo y tú nada más piensas en correrlo? Ay, mamá. Por favor, no te olvides de ser empática, ¿sí? Señora Cecilia. ¿Cómo le va? Oiga, qué pena, de verdad. Pero bueno, aquí están las llaves del departamento. Ya quedó todo listo. Si usted puede pasar a ver. Y bueno, por otro lado, pedir una disculpa y decirle que en cuanto yo consiga todo el dinero que le debo, créanme que voy a regresar y se lo voy a pagar, ¿sí? Así que nada, una disculpa y con permiso. Espero. Espérame, chico, no te vayas. Te puedes quedar aquí hasta que te recuperes. Fui muy dura contigo. No me di cuenta de la situación y... En este momento tan difíciles hay que echarnos una mano. Sí. Oiga, doña Cecilia, de verdad, muchísimas gracias. Créanme que en cuanto yo consiga algo, un trabajo o lo que sea, enseguida me pongo al día con los pagos, ¿sí? De verdad, muchas gracias. Sí, Pablo, yo sé que lo harás. ¿Sabes? Yo en algún momento estuve en el mismo lugar que tú estás ahora. Pero gracias a Dios, conocí a una buena persona que me ayudó a salir adelante. Por eso, lo único que te pido es que devuelvas el favor. Muchas gracias, señora Cecilia. Créanme que así lo he. No, no lo dudo. Toma, esto estoy. Así que, mucha suerte. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Hola. Sí, sí, con él mismo, dígame. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy buscando empleo, justamente. Ah. Ah, ok, 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 perfecto. Permítame un momento, sí, solo para poder, este, anotar la dirección. A ver, dígame. Calle Gonzánamá y Sucre. Ya, edificio 7. Ok, perfecto. En el tercer piso, entonces a las 8 de la mañana. Ya, ok, perfecto. Nos vemos el día de mañana. Listo, hasta entonces. Listo. Adiós. Adiós. Gracias, Diosito, gracias. Gracias, gracias, Dios, Dios. Adelante. Buenos días. Hasta buenos días, por favor, también. Gracias. Tú debes ser Pablo. Sí, así es. Me llamaron, de hecho, el día de ayer. No estoy al tanto de eso. Mira, aparte estoy observando tu hoja de vida y, pues, me he dado cuenta de que no tienes mucha experiencia y no te encima al cliente. Para ser sincero, no. Lo que pasa es que, bueno, aún estoy estudiando y hace unos días estaba trabajando en un restaurante. Que queda aquí en la esquina, no sé si de pronto lo conocen. Y, bueno, lo que pasa es que también recientemente me despidieron. ¿En el restaurante Ricardo? ¿De Ricardo? Sí, veo que lo conoce. ¿Tú debes ser el muchacho que trataron mal por haber ayudado a un indigente? Sí, soy yo. Pero, ¿cómo usted sabe eso? Es que yo estoy ahí, precisamente en ese lugar y, pues, lo observé todo. Pablo, ¿pero qué quieres que estás haciendo? Jefe, buenas tardes. Yo solo le estoy poniendo un almuerzo a la señora. ¿Sabes? Después de la llamada yo tuve que salir de urgencia. El siguiente día tuve que regresar a pagar todo lo que había consumido. Puse una queja porque no me gustó el trato que te dieran por haber ayudado a ese indigente. Y tu jefe también me supo mencionar de que ya nos iban a dar ese tipo de acontecimientos. Porque tú ya habías renunciado. Salí del restaurante y, pues, yo la encontré de indigente y me mencionó de que me habían despedido por haberle ayudado. Traté de localizarte, pero no te pude encontrar. Fui a supermás de ti. Sí, la verdad, una disculpa porque ese día hubo tanta gente que no recuerdo los detalles de lo sucedido, pero, en resumen, eso fue lo que pasó. Sabes, me alegra que te hayan despedido. ¿Cómo? Tranquilo. Me alegra que te hayan despedido porque en ese lugar no saben apreciar tu potencial, el trabajo que haces. En más, eres una muy buena persona y eso siempre se necesita en una empresa, negocio o restaurantes. ¿Quisieras trabajar conmigo? ¿Lo dice en serio? De verdad, muchísimas gracias. Yo, sí, por supuesto que sí, estaré encantado. No tiene ni idea de cuánto significa esta oportunidad para mí. Créame que no la voy a desaprovechar. Tranquilo. Cuando puedas, devuelvo el favor. Ok, así será. Listo, te espero mañana. Hasta mañana. Listo, te espero mañana. La verdad, no saben lo arrepentido que me encuentro con ustedes. No, no se preocupe. Oiga, créame que, desgraciadamente, a veces las personas reaccionamos así. Anteponemos nuestros propios intereses sobre las demás personas y no nos damos cuenta del daño que estamos causando. No se preocupe. Hey, me cierra por favor mi pedido. Me tengo que ir. Sí, un segundo. ¿Pero ya hasta qué hora? Sí, la verdad es que te fuiste y no he podido encontrar a nadie que te reemplace. Hey, me cierra mi pedido. Estoy de prisa, por favor. Sí, un segundo, por favor. Ya le llevo su comida, caballero. Sí, la verdad, nadie quiere trabajar conmigo debido a mi mal carácter. Hey, me cierra. ¿Qué fue mi comida? ¿Qué fue? Pero ya llevo horas esperando aquí. Sí, señorita. Apórate, apórate. Un segundo, ya le llevo su comida. Sí, la verdad. ¿Cómo ves el restaurante? Está patas arriba. No sé qué hacer. Si gustas, te puedo ayudar. Sí, digo, yo le puedo echar una mano. Como usted mismo dijo, no tiene más personal y veo que está bastante lleno de gente. ¿En serio dirías eso por mí? Sí, sí. Para mí. Pero antes también necesito que usted haga algo por mí. Claro. Si es por el dinero, te pago el día completito. No te preocupes. No, no, no. Don Ricardo, no se preocupe. No tiene nada que ver con eso. Lo único que necesito es que usted devuelva el favor. ¿Devolver el favor? Así es. Si en algún momento de su vida usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita, no duden en hacerlo. Háganlo. Está bien. Me parece perfecto. Bueno, pues, manos a la hora. ¿Te parece? Y yo también puedo ayudar, aunque sea la verdad de los platos. Muchísimas gracias, señora. Claro. Muchas gracias por su colaboración en serio. Entonces, manos a la hora. No, pues, señora. Que es bueno, mi amor, ya sé. Ahorita. 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 Esperándole, por favor, ya. ¿Qué necesitan? Ya no hay ningún médico. Ya. Ya se va a pasar. La magia de la vida empieza cuando aprendes a hacer el bien sin mirar a quien, porque el mayor acto para el corazón es ayudar a otros a levantarse. Recuerda que lo que llevas en las manos es temporal, pero lo que llevas en el alma es infinito. Gracias. Gracias. Gracias.